Bueno, en instantes vamos a tener el mano a mano nada más con Marciano Cantero de Los Enanitos Verdes se está conectando en este momento ya en un ratito lo vamos a enlazar para charlar de estos 40 años de trayectoria música que muchos heredamos de nuestros viejos de nuestros tíos, la música que ellos escuchaban de jóvenes hoy nuestra generación también la vive porque fueron la banda que nos representó en todo el mundo en todo el mundo, son icónicos ya no estamos hablando de una banda argentina estamos hablando de una banda mendocina vos vas a México por ejemplo y nombrás Los Enanitos Verdes y son una bomba los aman allá han hecho conciertos en todo el mundo en todos los países hispanoamericanos son furor también en Perú han lanzado muchísimos discos ya está Marciano conectado nos dicen, lo podemos saludar bienvenido Marciano Cantero hola Marciano, bienvenido un gusto saludarte buen día, muy contento la verdad creo que había estos dos años que pasaron toda la parte de la pandemia y todo y uno se replanteaba ¿qué va a ser de mi vida? ¿será este el retiro? ¿viste? claro ese tipo de cosas y la verdad que se siente muy bonito volver a tocar y volver a hacer música y volver a sentir esa cosa en la línea interna que te genera la música y ya te digo de parabienes porque también nos había quedado pendientes ese festejo de los 40 años de la banda de 40 años de estar tocando y como decían recién ustedes de estar viajando por todo el mundo llevando nuestra música que arrancó acá que arrancó acá en Gutenberg de España ahí arrancaron las canciones y de alguna manera creo que lo más bonito es que haya que esas canciones y las letras de esas canciones hayan sido de alguna manera ¿cómo te diré? lo mismo le estaba pasando a un montón de gente porque la grabamos las canciones entonces creo que ha sido todo muy feliz y es muy feliz el hecho de estar tocando ahora y preparando este show como dicen los españoles me hace mucha ilusión salir de gira otra vez y tocar acá en Mendoza me encanta que nuestra gira arranque acá en Mendoza este 26 de marzo ¿cómo se están preparando para este fin de semana para arrancar esta gira en el Wine Rock? y estamos ensayando a full todos los días la verdad es que estamos con una especie de de schedule se diría estamos ensayando todos los días una cantidad de horas todos los días estamos preparando muchas canciones que hace mucho tiempo no tocamos este así que la verdad te digo y hay una parte lo más bonito quizás creo que lo más curioso lo más lo que lo transforma toda esta historia que es preciosa de cumplir 40 años tocando juntos pero hay una parte más que se más de como tipo Harley Potter y es que hace como 6 años atrás vamos a tocar en la bodega de Montevideo con nuestro querido amigo Marcelo Peleriti y hace como 6 años atrás juntos con Marcelo Felipe y yo hicimos dos cortes cada uno y Marcelo los mezcló los mezcló el corte de Felipe y el corte mío y es el vino de los venanitos verdes que va a ser el vino que todos los que asistan al show van a estar tomando que esto transforma yo te digo este concierto en una leyenda casi viste la verdad me parece asombroso y también aparte como dignos hijos de esta tierra hermosa Mendoza y cuyo digamos la industria del vino tan maravilla lo digo con mucho orgullo nosotros ustedes saben salimos de gira y viajamos por todos lados y a mi me gusta siempre me gusta almorzar o comer con vino y me da mucho gusto ver en la carta de muchos restaurantes del mundo el vino mendocino como una de las opciones válidas y muy bien puntuadas por supuesto así que bueno creo que es nuestro deber como mendocino celebrar estos 40 años tomando el vino de los venanitos verdes claro que si me encantó bueno años 79 fue cuando se juntaron con Felipe y dijeron vamos a hacer una banda te imaginaste en algún momento todo lo que les iba a tocar vivir de allí en adelante fue un proyecto de amigos que se juntaron a hacer música como los fue sorprendiendo de a poquito esta trayectoria que después recorrieron juntos yo creo que con Felipe de alguna manera somos como hermanos viste la verdad es que yo creo que cuando era muy chiquito cuando estaba en el kinder es más en la escuela en la escuela quintana en Pequenano y Colón y estaba en kinder y entonces la maestra nos dice les voy a enseñar hoy lo que es la música vamos a aprender de la música entonces fuimos a la salita de al lado a la salita rosada supongo y había un pianito había un piano un piano vertical chiquito pero un piano vertical entonces bueno yo siempre fui muy curioso muy empecé a dar vueltas alrededor del piano a ver y cuando se puso a tocar la maestra o sea en mí se produjo una especie de shock porque no podía entender que la maestra tocaba las teclas y sonara algo y que dependía de cada vez o sea fue como un llamado ¿fue tu primer contacto con la música de cierta manera? ese yo creo que fue mi primer contacto con la música definitivamente hermoso que lo recuerdes de esa forma es que lo pero por qué ahora viene la segunda parte la maestra primero toca una parte de piano me encantaría acordarme el nombre de esa maestra como me gustaría lo voy a investigar y en un momento dado dice ahora vamos a cantar y bueno empieza nos pasa a todos los alumnos una melodía muy sencilla para que todos cantáramos pero yo la segunda vuelta que esto sucedía yo ya empecé a hacer armonías empecé a hacer armonías quintas terceras naturalmente o sea ahora lo entiendo en ese momento me surgió naturalmente y ese fue la primera vez que me di cuenta de que algo pasaba con la música no sé cómo explicarlo pero algo dentro mío pasaba que superaba todo lo que yo podía esperar descubriste tu vocación y de ese exacto yo creo que ahí me di cuenta exactamente que yo era músico o sea que tenía algo con la música muy y claro uno intenta llevar una vida normal y decir bueno no yo voy a estudiar voy a terminar la secundaria voy a no sé casarme pero hay cosas que dentro tuyo van cada día creciendo más y más y más y la música cada vez se ponía más digamos mucho más más denso en mí y descubrir también bandas viste descubrí a los Beatles descubrí a Spinetta descubrí a Charlie y de hecho haber sido parte de esa historia porque nosotros yo no fui a ver a Charlie cuando tenía 15 años entonces fue como ir a la escuela también de la música con grandes maestros viste y creo que en algún momento esa trayectoria hasta ese momento nos encontramos con Felipe entonces yo me di cuenta que me gustaba cantar y me gustaba tocar el bajo y cuando lo conocía Felipe al Felipe le gustaba tocar la guitarra entonces fue así como así como ni siquiera hubo que planteárselo claro se dio orgánicamente surgió de manera natural se dio orgánicamente y lo más curioso es que pasaron los años y esta relación sigue y más allá de seguir que por el hecho no solamente por el mero hecho de continuar sigue porque hay una razón para seguir porque realmente a nosotros nos encanta hacer música y por otro lado es nuestro deber entretener y mantener esa llama de la esperanza prendida eso creo que es todo o sea la felicidad de hacer música no guardársela para uno mismo por supuesto y que también las nuevas generaciones se vayan enamorando de lo que ustedes hacen que los conozcan sabes que me llamó la atención en su momento marciano que me gustaría que lo cuentes de manera anecdótica como se dio esta invitación que tuvieron la posibilidad de cantar con Bad Bunny con J Balvin en el álbum oasis como fue que estos artistas de un palo tan diferente de distintos países de un género tan distinto al que hacen ustedes los invitaron a colaborar como surgió esto mira es bastante curioso porque me acuerdo que me llamó mi manager y me dice me están pidiendo tu teléfono de Nueva York de las oficinas Universal de Nueva York le digo si claro porque no entonces a los minutos a los cinco minutos me llaman por video chat me llaman por video chat Balvin J Balvin y Bad Bunny los dos estaban así paraditos este con esa facha que tienen ellos tranqui pero pero o sea fue una bajada de línea muy grande porque me dijeron lo primero que me dijeron fue maestro primero que nada muchas gracias por hacernos felices en la adolescencia claro es que ellos eran fanáticos de los enanitos verdes sí eso ya sentó un poco la tónica de la charla y me pidieron me dijeron estamos haciendo una canción nos encanta tenemos esta partecita pero le falta le falta el desarrollo le falta puente estribillo y nos encantaría que fuera usted el que lo hiciera o sea como me encargaron así todo a ver si lo puedes hacer y yo le dije bueno mándenme lo que tengan me encanta la idea y obviamente cuando me mandaron la idea era o sea era obviamente una canción o una historia un amor que se estaba terminando y dije uy para esto soy un especialista este tipo de letras y bueno creo que cuando escuché realmente se me ocurrió la parte exactamente y después también querían que yo escribiera letra así que yo escribí la letra y creo que fue la verdad es una o sea honestamente me siento muy orgulloso de la canción porque este es realmente todo lo que uno siente cuando terminas terminas una pareja o sea creo que y no hay no hay ningún ningún momento hay ninguna palabra eso es es una palabra una persona respetuosa Marciano me imagino que en 40 años tenés miles de anécdotas miles de recuerdos pero algunas que podés compartir que te haya marcado que haya sido muy significativa para vos alguna vivencia ha habido muchas fantásticas la verdad casi me te diría me tengo que pellizcar para decir me pellizco para decirlo creo que sucedió eso en la gira hicimos una gira con un grupo español que se llama Hombres G que de alguna manera son un grupo con el que transitamos casi el mismo periodo espacio-tiempo porque íbamos a tocar a las mismas ciudades con una diferencia tal vez de semanas o de meses durante mucho tiempo hicimos giras por Latinoamérica por México por los Estados Unidos hasta que en algún momento de la historia a algún empresario se le ocurrió que hiciéramos un concierto juntos o sea que hiciéramos las dos bandas y tocáramos juntas y bueno cada quien hizo su numerito pero el show fue genial la verdad fue genial y el lugar era mucho más grande o sea que realmente la convocatoria de las dos bandas y así estuvimos tocando juntos durante un tiempo un par de años donde cada quien hacía su show y a veces cada tanto a veces yo me subía a cantar con ellos o David se subía a cantar con nosotros David es el cantante entonces en algún momento hace unos 10 años atrás un poco más David me dice ¿por qué no nos juntamos esta noche a cenar? y que si tengo una idea entonces bueno dijo ¿por qué no hacemos una gira juntos? mezclamos las canciones de las dos bandas y somos una banda que pueda tener que somos nosotros mismos los integrantes porque para cada canción puede haber distintos integrantes entonces la idea se nos hizo tan fantástica que bueno fue algo que yo un tiempo un par de años de organizarlo y armarlo pero fue simplemente una gira fabulosa la verdad te lo digo con los años uno entiende a veces esa gira fue increíble y tocamos en algunos lugares increíbles que para mí en especial por ejemplo tocar en el Hollywood Bowl el Hollywood Bowl es un lugar digamos una suerte de anfiteatro como en nuestro anfiteatro griego pero que está enclavado en las montañas en Hollywood y bueno ese es un lugar está ahí desde no sé desde que desde que yo era chiquito ya salía del Hollywood Bowl como un gran centro de eventos y tocamos ahí y fue fabulosa la noche se llenó de gente en el Hollywood Bowl tocaron los Beatles tocaron Jimmy Hendrix Frank Sinatra que digas eso fue así como uno de los puntos así que voy a decir wow tocamos también en Radio City en la ciudad de Nueva York tremendo un teatro que también tiene una vida extraída y ahí han pasado los más grandes un amigo neoyorquino me decía si tocaste en Radio City ya te podés considerar neoyorquino impresionante que lujo sabes que tenemos muchos televidentes mendocinos que nos ven desde distintas partes del mundo a través de nuestra página web y puntualmente un televidente nos escribe desde Miami para preguntarnos por dónde los va a llevar esta gira internacional luego del Wine Rock aquí en Mendoza para dónde disparan los Enanitos Verdes qué camino van a hacer bueno este la gira empieza en México este siendo creo que el primer show es en Zacatecas siendo el punto digamos el show en la Ciudad de México el día 29 de abril en el Auditorio Nacional que es un lugar precioso la verdad me enorgullece tocar ahí y aparte México los aman sí con ícono sí bueno yo con México tengo una estuve viviendo una cantidad de años de hecho tengo una casa de Hermosillo en Sonora para mí México es como de alguna manera mi segunda casa este así que vamos a estar casi un mes y medio de gira por México bien después volvemos para acá para Mendoza y en julio vamos a hacer gira por los Estados Unidos ay bien este bueno en Miami van a estar digo para darle un dato a esta persona que no se lo pierda vamos a estar en Miami en el Filmor que antes se llamaba Jack Gleeson el teatro Jack Gleeson que era Filmor en el Miami de hecho tenemos dos shows en ese lugar perfecto bueno estar atentos entonces a las redes sociales de los Enanitos Verdes donde van a ir publicando toda la información donde adquirir las entradas y demás así los fanáticos les pueden ir siguiendo a lo largo de esta gira que arranca este fin de semana Wine Rock Bodega Monteviejo que se viene de este show quiero que nos adelante un poquito porque claro uno piensa en 40 años de carrera y dice ¿cómo hacen para armar un repertorio que abarque quizás los temas más icónicos pero ¿cómo se hace para hacer una preselección de tantas canciones y armar un concierto de 40 años? bueno obviamente que lo pensamos y lo pensamos y lo pensamos y justamente hemos estado trabajando hace ya unos cuantos días en esto sí porque son muchísimas las canciones muchísimas las canciones y son todas las queremos tocar entonces ¿qué te digo? hemos hecho es que no quiero no me gusta contar lo que vamos a hacer no, no, no no spoilemos nada no quiero decirte vamos a tocar vamos a tocar vamos a tocar muchas canciones de muchas distintas épocas los hermanos pero queremos evitar también tocar ¿cómo te puedo decir? quiero que sea como una sorpresa y que sea oh ¿te acordás de esta? me encantó la verdad que estamos haciendo un recorrido por nuestra historia ¿viste? por la historia por estos 40 años por estos no sé cuántos discos hicimos 15 o 16 entonces son un montonazo de canciones para elegir te voy a decir una cosa hemos hecho un par de popurris que un popurris donde tocas muchas canciones en una sola los enganchados entonces de esta manera de esa manera podemos un poco sacarnos las ganas de decir toquemos un poquito de esta un poquito de aquella pero ha sido un trabajo arduo te digo o sea está haciéndolo sigue siendo hasta ahora pero también hay muchas canciones que las vamos a tocar en telas completas para vos debe ser re difícil pero ¿tenés algún tema favorito de los enanitos verdes? capaz que sea una pregunta imposible de responder y está bien si no podés hacerlo pero un tema es una buena pregunta porque creo que sí lo tengo obviamente las canciones son como hijos pero yo creo que mi favorita es francés es francés limón ¿por qué? ¿algún motivo en especial? creo que es una canción que conjuga viste un sentimiento un pensamiento la música y todo es una sola idea y es compacto y creo que lo que más me honra viste es que cuando estábamos grabando ese disco el productor fue Alfredo Tott Alfredito Tott el bajista de los gatos o sea un personaje mítico de la Argentina un músico increíble bajista también entonces no se me ocurría a mí la línea debajo del tema que me gustara y yo le dije Alfredo ¿por qué no lo intentás vos? y él lo tocó así naturalmente también y dije eso es entonces me produce una sensación de felicidad tocar esas líneas que él creó ese swing que él tiene para tocar el bajo que siempre lo admiré de hecho los gatos fue uno de mis primeros grupos que escuchaba así asiduamente y me encantaba Alfredo como bajista se lo dije entonces francés limón creo que es mi favorita por un montón de cosas pero musicalmente también me encanta y tengo también otra anécdota muy bonita de francés limón que francés limón lo invitamos a tocar el bandoneón a Walter Ríos Walter Ríos es un bandoneonista de vanguardia asombroso una esquina de Buenos Aires la esquina de Paraná y Corrientes lleva el nombre Walter Ríos mirá entonces cuando viene al estudio le digo Walter le digo no no es tango esto no pienses que es tango le digo tiene un swing un aire más bien francés le digo entonces me dice no hace falta que me digas nada viví cuatro años a orillas del río Sena entonces obviamente lo que él tocó fue simplemente fabuloso y y también una canción que me encanta la verdad es este que va a ser de las que vamos ya está una adelantada de las que vamos a tocar una noche cualquiera una noche cualquiera es una canción también preciosa la verdad preciosa sin dudas bueno hay tantos temas de los senaditos verdes te digo que si nos ponemos a hacer el cancionero no terminamos más aparte son esas canciones que las escuchas y dices esto me evoca un recuerdo totalmente bueno a mi me pasa que es la música que escuchaban mis viejos entonces recuerdos de la infancia canciones que todos no sabemos al menos el escribido te lo sabes mi tema favorito tu cárcel lo tengo que decir ese es mi favorito lo van a tocar decime por favor que si 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 lo vamos vamos a tocar vamos a tocar la mayoría de las canciones que se imaginan que quieren escuchar claro pero me gusta siempre ser un poco que existe el efecto sorpresa está muy bien por supuesto bueno el público entonces ansioso esperando este fin de semana ya que te tenemos a vos Marciano me gustaría que aproveches para saludar a todas las personas que nos están mirando a todos esos fanáticos que siguen a los enanitos verdes hace muchos años y también repitamos la invitación para este fin de semana te parece por supuesto bueno amigos yo soy Marciano Cantero de los enanitos verdes y quiero invitarlos este fin de semana este 26 de marzo a la bodega Monteviejo acá en Valle de Uco en Tuburrán un lugar simplemente precioso este donde los enanitos vamos a estar tocando los enanitos verdes vamos a estar tocando y festejando nuestros 40 años y vamos a estar celebrando con un vino que hicimos hace 6 años básicamente para festejar esto 6 años después así que los esperamos los esperamos con muchas ganas y con muchas ganas de cantar todos los que vengan tienen que tener muchas ganas de cantar porque esa es la idea me encantó y de tomar vino por supuesto de brindar con una copa el vino de los enanitos verdes creo que también también incluye una comida se incluye una comida todo completo me encantó espectacular muy contento muy feliz muy contento de comunicarme con ustedes para nosotros un placer enorme estoy feliz que arranquemos acá en Mendoza eso es lo que más feliz me hace y para nosotros también es un orgullo que nos hayan representado y nos sigan representando en todo el mundo a los mendocinos con su música en algún momento entre que van a México vuelven a Mendoza yo le quiero pedir a Marciano tenerlos aquí en el estudio por favor a Elia, Felipe si nos regalan una nota aquí en vivo si podemos escucharlos con alguna canción para nosotros sería un lujo así que si está la posibilidad las puertas están abiertas y la invitación está hecha me comprometo que lo vamos a hacer vamos Marciano gracias te mandamos un beso gigante todos los éxitos para este fin de semana todo lo mejor un placer muchas gracias muchas gracias a ustedes y bueno un saludo a todos y los esperamos hasta luego chau 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 Marciano gracias bueno